Es por ti, es por ti, es por ti, quiero aislarme y no pensar tanto en ti Eres el motivo por el cual me perdí, yo sigo de pie, nunca me rendí Mamá me enseñó que solo estoy feliz, aunque siempre te amé nunca lo fingí Recuerda todo lo que yo a ti te advertí, solo entiéndeme, es mejor así Me dejaste atrás, solo y me morí Solo buscas atención, si de mi quieres que te dedique tiempo Sinceramente de ti me arrepiento, tu existencia me causó sufrimiento Miento, miento Si te digo que es verdad, eso mismo, tú me decías al no ver la realidad Siempre estuve a tus pies, mi amor fue más que caridad Tú lo echaste a perder por el ego y la vanidad Quiero aislarme y no pensar tanto en ti Eres el motivo por el cual me perdí Yo sigo de pie, nunca me rendí Mamá me enseñó que solo estoy feliz Aunque siempre te amé nunca lo fingí Recuerda todo lo que yo a ti te advertí Solo entiéndeme, es mejor así Me dejaste atrás, solo y me morí No, 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 no Gracias.